Una residencia de mayores de la localidad sevillana de Tomares ha sido desahuciada por impago en el alquiler del edificio. De este modo, todos los trabajadores y residentes deberán abandonar el inmueble antes del próximo lunes, cuando se prevé que se produzca el desalojo. Un desalojo que ya fue aplazado a mediados de enero para precisamente dar tiempo al realojo de los internos. La empresa tiene una deuda de más de 400.000 euros con el propietario del edificio, un fondo de inversión. Fuentes cercanas aseguran que la empresa habría propuesto un plan de pagos para saldar la deuda, pero los propietarios no lo habrían aceptado. La empresa que gestiona la residencia se encuentra actualmente en concurso de acreedores. En este centro viven 31 personas mayores, muchas de ellas dependientes, y dispone de un centro de día con 70 plazas, de las que 47 están concertadas con la Junta. Precisamente la Consejería de Igualdad ha anunciado que se ha puesto en contacto tanto con el juez como con el ayuntamiento, así como con la propia residencia para facilitar el realojo de los usuarios, a pesar de que se trata de un centro privado. Los familiares de los residentes han tratado de paralizar el desalojo para evitar las posibles consecuencias que el cambio supondría para estas personas, muchas de ellas dependientes.